Ahí está él, es un gran amigo, donde quiera que él haya estado, tengo que apoyarlo, porque hace ocho años aproximadamente comencé un proyecto de radio y de esos amigos que llamaban y me apoyaban, ahí estaba él. Él apostó a mí y luego yo aposté a él cuando él estuvo en otras agrupaciones y cuando leí que ya iba a estar solo, dije, bueno, pues es el momento de entregarme 100% a mi queridísimo amigo, para que esa carrera brille como debe ser. Aquí está mi querido amigo Alberto María, bienvenido. Señora, le ponen un aplauso. Por favor, pero yo sí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Alberto, cuéntame. Bueno, primeramente, yo estoy... ¿Tú te vas bien? Sí, pero... ¿Bando de peso? No, no. ¿Cuidándose? No, voy a empezar ahora el lunes, no, porque el lunes es mi debut, el martes, sí. El martes ya empezó el gin y todo, estoy un poquito... Sí, sí, está bajando, no, pero está bajando, está bajando. Yo estoy súper... ¿Qué pasó con la Revolución Salsera? Vamos directamente, de repente va todo muy bien y Alberto dice, tengo cosas que contar, entonces en el Instagram de la Revolución, dándole la bienvenida a Danay. ¿Qué pasó, Alberto? Figura principal. Tú sabes que hace ya aproximadamente un año, ya yo venía hablando con Carlos Bautista, el propietario y manager de la Revolución Salsera y le había dicho que no iba a seguir en la agrupación y acordamos un tiempo, acordamos también fechas y se cumplió el tiempo y yo realmente... Pero tenían en queue ahí, tenían todo listo. Sí, tenían todo listo, sí, realmente, realmente eso fue. Ya mi contrato se había cumplido. ¿Con tu salida va a la debacle la Revolución? No, 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 no. Te lo digo de verdad, o sea, no es un cliché. La Revolución Salsera tiene a dos grandes cantantes que son Kelvin Saviñón y Lugo Santana, hacedores de grandes éxitos, y la integración de Danay yo creo que sí. ¿Le sumó? Sí, yo creo que sí, que... Sí, porque Danay viene de ser solista. ¿De qué? De ser solista. Nada bien, pero no lo ha pegado nunca. Por Dios. Pero, pero, por lo menos... O sea, Danay encuentra... No, tenemos que ser honestos. Danay es figura, obviamente, porque sonó en medios, pero no podemos decir tampoco que fue una gran adquisición de mi parte, puedo decir eso, porque pegarla en este país es difícil, y él, lastimosamente, para sustituirte a ti, que estás consagrado en la salsa, bueno, fue como un poco... Vamos a hacerlo rápido y a poner a Danay. Bueno, lo que te digo es la parte como cantante, o sea, ya la parte de que él ha pegado, realmente lo que tú dices, no ha tenido esa gran suerte. No, claro. Pero él es un buen cantante, un muchacho que se ve más lindo que yo. Bueno, yo no soy lindo. Eso no es... Eso no es... Eso no es... Mira a Gillo. No, a Gillo. Mi hermano Gillo. No es por lindo, no. No es por lindo. Pero yo creo que sí, que el grupo va a seguir hacia adelante, hay que trabajarlo, meter mano, y yo creo que ellos van a seguir caminando. ¿Qué va a hacer Alberto después que salió de... Mira, yo realmente, yo estoy súper contento, porque señores, mi segunda entrevista que yo doy a mí, me han llamado de todos los medios de comunicación. Pero venga acá. Y me llamó mi amiga Yelina, yo digo, no, espérate, ese es mía. Y vine, pero mira, yo vengo con mi agrupación. ¿Vienes con la banda completa? Claro, que me van a completar mi debut, es el día 4 de febrero. ¿4 de febrero? Sí, en el, puedo decirlo, en el extremo, en el extremo. Claro, claro. Una producción de Ericko Zapata, mi debut en grande. Excelente, excelente. Y también, gracias a Dios, estoy súper contento. Tengo ya actividades el mismo día, en esa semana, el día 8. Muy bien. Tengo una actividad. Y estoy contento. Yo he recibido un apoyo inmenso de la gente. La gente me quiere mucho. Yo he estado diciendo a todas mis personas allegadas que yo no sabía que me querían tanto, porque como yo he trabajado en grupos, en agrupaciones, yo no sabía que la gente sabía mi nombre, te apoyamos. Yo estoy subiendo en mi historial los comentarios de DM que me han mandado, lo que hay subiendo uno a uno, de gente que me quiere mucho y que me está deseando lo mejor. Yo, te lo puedo decir realmente, me sorprendí. Digo, wow, porque se ha hablado de una cosa. El que hace un buen trabajo y se va a querer, tiene ese respaldo siempre, como lo has recibido. La salsa actualmente, el más pegado, ¿quién es? Gillo Sarante. Indiscutiblemente Gillo Sarante. ¿Qué va a pasar? Mira, te pregunto, porque Acrobarte se reúne mañana. ¿Quiénes son los más pegados de la salsa? Indiscutiblemente, el año pasado, Gillo Sarante, Gillo Sarante, así fue indiscutiblemente el más pegado, gira internacional. Más de 40 actividades en los Estados Unidos a casa llena. Oye, impresionante, fue a Ecuador, donde un salsero dominicano no ha caído. Yo creo que, yo creo que ya, que yo creo que debería, oye, sí. Sí o no, mi hermano, sí o no. ¿Qué es el más pegado? ¿Qué dicen los muchachos? ¿Qué dicen los muchachos? Gillo Sarante. Tú me entiendes, la revolución tuvo un buen año también. Si salen nominados a la revolución, te tienen que llevar a premio soberano a los muchachos. No, yo no puedo ir. Claro, porque es tu año, fue tu año de trabajo. Los muchachos no pueden ser mezquinos. No, pero yo, y mira, y pegué una salsa. Pero claro. Saliendo de revolución, yo pego una salsa que todo el mundo la conoce, se llama No Hay Sombra. No hay sombra que me cubra, el fuego que ha vivido. Eso, porque antes de salir, si ganan el soberano, deberían dame un pedacito de soberano. Si lo nominan, tú tienes que ir con ellos. Y deberían de invitarme a la... Si lo nominan, tienes que ir con ellos. Y deberían de invitarme también, por favor. Claro, tienes que ir. Tú eres una figura... La producción... El día 4 es mi debut, señores. El día 4 es tu debut. Ya tienes en la calle un tema con Gillo Sarante, que es tu tema de promoción. Cuéntame. estoy súper agradecido de mi hermano Gillo Sarante, que me dijo, Alberto, te voy a apoyar, vamos a grabar una salsa juntos. Muy bien. Hicimos una salsa que se llama Por Ella, una canción que la grabaron José Feliciano y José José, y lindísima. Le hicimos una interpretación, no le rompimos la esencia, la hicimos bien bonita. Tú sabes, esa canción se pegó súper y le agradezco inmensamente el apoyo que me ha dado. Pero vengo también con una salsa, ya solo. ¿Te vas a quedar en ese estilo, suave, o le vas a meter rumba? Yo voy a hacer una salsita de rumba, sí, creo que sí, para el bailador, pero las canciones que yo he pegado Como Volveré, Corazón Salvaje, El Amor es Libre, No Hay Sombra, wow, pero son muchas. Son muchas. Todas esas canciones que yo he pegado han sido románticas, pero le voy a añadir cosas. ¿Tienes una rumbita? Sí, claro, una rumbita para la zumba. Sí, perfecto. Sí, sí. Alberto, de verdad que muchas gracias por venir a conversar así rapidito. Donde usted me diga usted sabe que yo voy. Y decirnos que formalmente el día 4 es tu debut oficial, que no pasó nada, Revolución, sino que este proyecto se estaba cuajando. ya yo había hablado con Carlos, ya yo tenía mi salida pautada y realmente ya estaba todo... ¿Qué le deseas a tus ex compañeros? Mira, te lo digo de todo corazón, de verdad. Yo ando con mi romana y el que es la doña, usted sabe, ya no sé qué le digan así, pero es mi romana. Yo le digo en nombre de mi familia, en nombre de todo, de toda mi familia, a desearles todo lo mejor a los muchachos. Ellos saben que yo hablé con ellos, ellos lo saben, que yo hablé con ellos y se lo dije, que ya entendía que mi tiempo era ahora. Yo creo que sí, que el tiempo de yo seguir caminando y ya, tú me entiendes, seguir adelante. Leo, soy muy mejor, yo le voy muy bien, yo sé que sí. Bien, hablaste de que era tu tiempo y le quiero agregar a eso de que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y este era tu momento. Cuenta con nosotros siempre. Gracias por sacar esta brechita para venir a aclarar todo lo que había por ahí. Yo no estoy hablando de cosas de bromas, pero realmente no estaba dando entrevistas porque no quería pasar ese momento de la controversia, pero donde tú me llamas tú sabes que yo vengo. No, usted es mi hermana. Me saluda a Huguito. Éxito. Que es mío. Sí.